El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva en la que prohíbe las transacciones o financiamiento de cualquier estadounidense con el petro, la moneda virtual del gobierno de Venezuela. La Voz de América conversó en exclusiva con Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, y le consultó sobre la medida. Pero como el régimen de Nicolás Maduro lo único que busca es cómo enriquecerse a sí mismo, ahora ha salido con esta nueva de tener una campaña de financiamiento digital que realmente lo único que hace es buscar cómo estafar a los inversionistas y Estados Unidos. Y el presidente Trump ha dicho, con Estados Unidos no vas a jugar, no te vamos a ayudar a enriquecerte para que puedas seguir lastimando los deseos democráticos de tu pueblo y vas a tener que buscar otra fuente de ingreso que no sea la estadounidense. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro emitió sanciones directas contra cuatro funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la Casa Blanca no descarta la aplicación de nuevos mecanismos de presión. Pero si el régimen no quiere recapacitar y el régimen no quiere abrir su puerta para poder restaurar la democracia en Venezuela, pues de nuevo todas las cartas están sobre la mesa y nada se descarta. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos emite sanciones contra el gobierno de Venezuela. Decenas de funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro han sido designados en las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro en los últimos meses. Al conocerse la medida, voceros del gobierno de Venezuela, como Diosdado Cabello, reaccionaron a la decisión de Estados Unidos. En un tuit, el primero vicepresidente del partido oficialista venezolano calificó la decisión sobre el petro como un bloqueo contra el pueblo. Otros funcionarios, como Jorge Rodríguez, sostienen que la creación del petro ha sido una de las medidas tomadas para contrarrestar la supuesta guerra económica que sería propiciada por la oposición con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.